Hola gente que tal, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal de Salón y Quédense Realmente Esta vez les voy a traer un video basado en un regalo, un giveaway o como lo quieran ver, una especie de sorteo Basado en este juego, el que están viendo en pantalla Es un juego que va a salir para Xbox One, PC4 y PC El código que voy a estar sorteando va a ser de PC Las especificaciones del juego, unas especificaciones un poco aproximadas más o menos Se encuentran en la descripción para ver si les sirve a ustedes Las especificaciones no son completamente correctas dado que el acceso para el juego va a ser un acceso para el alfa Para las personas que no sepan, bueno porque el juego está en desarrollo, por eso se le dice alfa y va a tener algunos bugs, algunos errores Pero van a poder tener la oportunidad de jugarlo y probarlo antes de que salga a la venta El juego sale a la venta el próximo año más o menos, no estoy muy seguro Pero bueno, lo que tienen que hacer para poder participar por el sorteo Es estar pendiente tanto en el canal como en mi cuenta de Facebook y en mi cuenta de Twitter Los links de las cuentas de Facebook y Twitter están en la descripción Tienen que darle like a la página de Facebook y seguirme en Twitter y estar suscrito al canal Tienen que hacer las tres cosas y estar pendiente de las tres Entonces yo voy a dar la hora a la cual voy a dar el código Este va a ser más o menos aproximadamente a las ocho y media de la noche de hoy, hora de Venezuela Y bueno también lo voy a estar repitiendo por Twitter y por la página de Facebook cuando vaya a estar a punto de dar el código Tienen que estar pendiente de si lo hago por Facebook o por Twitter o por YouTube Porque también me puede dar de subir un vídeo solamente con el código y lo subo a YouTube O lo puedo tirar simplemente por Twitter o lo puedo tirar por Facebook Entonces tienen que estar pendiente de las tres cosas y estar suscritos, darle a la página y seguirme en Twitter Porque si se ganan el código y no tienen estas condiciones quedarán completamente eliminados Volver a despertar el código El juego, la alfa, se abre el día de mañana Por eso voy a sortear el juego esta noche, el código Se abre el día de mañana y se cierra para todas las consolas el 2 de noviembre En pantalla estarán viendo una serie de imágenes y una especie de gameplay Un poquito más o menos para que se den cuenta más o menos de que trata todo esto Y puedan ver si les gusta, la verdad que creo que las especificaciones son un poco altas Porque el computador no lo corre, principalmente la mía no lo hace Entonces principalmente por eso es que voy a regalar el alfa Ya que me gané el acceso y bueno, igual no puedo aprovecharlo Entonces por qué no dárselos a ustedes Bueno gente, yo creo que ya eso es todo Espero que les guste y que participen y que ganen si es posible Nos vemos hasta la próxima gente, no olviden darle like y compartir al vídeo Para que más personas puedan participar Y nos vemos hasta la próxima gente Estén atentos que próximamente subiría otro vídeo de Hearthstone Y nos vemos hasta la próxima gente Pásenla bien, cuídense Bye